¡Suscríbete al canal! Hoy recuerden que nuestro programa llega a ustedes gracias al oficio de Lubricantes Goldenberry y su línea sintética SyncroSynth MTF que protege tu caja de cambios desde el arranque, donde por lo general sufre más fricción y esto debido a su aditivo antidesgastante y menor contenido de azufre. Hoy vamos a tener dos invitados que tienen mucha autoridad para hablar de Copa Libertadores, de Barcelona y de muchos temas más. Carlos Luis Morales que está bien a mi derecha y Frickson George que está aquí precisamente al lado mío. Carlos Luis, bienvenido a Tarjeta Dorada y bueno, esperamos que te sientas a gusto. Gracias Carlos Víctor, un abrazo para todos ustedes, un abrazo Frickson también, un gusto de estar aquí y compartir y estamos listos para conversar lo que tú quieras. Claro que sí, los dos tienen una particularidad, haber jugado en Barcelona, haber inclusive pasado por la selección Ecuador y hoy los dos hacen inclusive actividad política y hacen también actividad periodística. Entonces, tenemos varios puntos en común para conversar. A ver, Barcelona y Copa Libertadores de América, Frickson, contigo y tu saludo. Fuiste al estadio, ¿cómo viviste tú? ¿Cómo está Carlos Víctor? Muy buenas tardes. Carlitos. En mano. Igual tocayo tendría que decirle. Un saludo a todos los televidentes, la verdad es algo impresionante ver un monumental lleno, con una capacidad, quizás no en su totalidad, pero no tener la posibilidad de arrancar quizás con un buen triunfo que nos permita soñar en una final que todos los barcelonistas queremos. Ya llegamos a una final de Copa Libertadores, la hemos jugado, no tuvimos la posibilidad de ganar, la Carlitos en el 90, yo en el 98. ¿Qué frustra a un jugador? ¿No jugar bien, no ganar el partido o no darle satisfacción a la gente? Más allá de lo que uno pueda resaltar en un partido, por lo general siempre es el resultado final, que la gente se pueda ir satisfecha, contenta a sus casas, y nosotros también como jugadores llegar a descansar. ¿Cuántas Copas jugaste, Frickson? Copa Libertadores, bueno, la jugué algunas, 96, 98, estuve en el 2004, creo que fueron tres, y Sudamericana, Melconorte, torneos internacionales. Carlos Luis, a las puertas de una semifinal recibir un bofetón tan fuerte, de 3 a 0, ¿cómo se lo recibe y cómo se sale de él? Bueno, yo lo que pienso es que en estos partidos a veces no hay que jugar bonito ni feo, sino marcar goles, y la idea es marcar goles y que no te marquen. Y de un momento a otro nos encontramos el día de ayer con que no marcaste y hicieron tres goles, es complicado. El problema es ahorita cómo se sale el tema, y a veces cuando yo jugaba no entendía la parte psicológica, y la parte psicológica ahorita es fundamental, porque está demostrado que 50% es psicológico y 50% es físico, porque somos seres humanos, y estoy más convencido que nunca, ahora ya que tengo ya 20 y pico de años retirados, que uno tal como se levanta rinde, ¿qué tal si te levantas con el pie izquierdo por algún inconveniente, que no dormiste bien, tuviste alguna dolencia médica, y después cómo lo rindes a menos de 12 horas? Pero y el ambiente no ayuda, porque si hay algo que rodeó al partido, Barcelona-Gremio, jugado en el Monumental, es ese gran ambiente de fervor, optimismo, ilusión, o sea, una vibra positiva por donde se la mire de parte de la gente. ¿Eso no le llega al jugador? Por supuesto que te llega, pero ese ambiente también, si tú no lo manejas bien, al rato de la hora estás jugando en la semifinal. A ver, ¿qué es no manejar bien? ¿Que te coma la presión? Yo digo un chico como Arriaga, que venía del Manta, al rato de la hora lo ves jugando semifinal en la Libertadores, estás jugando contra Gremio, que fue campeón de un mundo, o sea, al rato de la hora, esto no era Carioca. Yo sigo diciendo, Frickson jugó en el fútbol paulista, yo sabía internamente que este partido iba a ser muy duro. Nosotros, tú recordarás que jugamos Copa Libertadores con Bangú y Curitiba, Bangú le ganamos en Guayaquil y le ganamos en Río de Janeiro, y Maracaná. Con Curitiba empatamos los dos partidos. ¿Qué te quiero decir? Que Carioca tiene una forma de jugar paulista, una mezcla de eso, pero los de Río Grande, los de Uzur, los de Salvador, los de Recife, los de Bahía, tienen un fútbol muy agresivo. Entonces Barcelona se iba a tocar con un fútbol muy duro. Ahora, llegar a semifinales, ya te tienen chequeado. Y como decíamos con Frickson, al ver es un gol importante. Al ver es un tipo que aparte de eso, que te va abriendo espacio, le queda espacio para los demás. Te voy a hacer la misma pregunta a ti Carlos Ruiz, pero se la hago primero a Frickson. En todo esto, ¿qué papel juega o jugó Alvaga? Hablo de planteamiento, coincides, era el mejor, la elección de los futbolistas era el mejor para ese planteamiento, la respuesta en la cancha a eso fue la mejor. ¿Cómo lo analizas? Mira, yo creo que en este instante, o antes del partido, o después del partido, por lo general siempre se crean muchísimos directores técnicos. O uno se cree un director técnico para poner su alineación. Y quizás yo pienso, y coincido con Carlito, que hubieron jugadores que no estuvieron a su nivel. Por ejemplo, el chico lateral izquierdo, yo lo veía que no podía, Beder, yo de arriba le gritaba que lo encare. Porque como estamos hablando... Que lo encare cuando arrancó. Cuando arrancaba. Tenía espacio. Tenía espacio para arrancar. Y terminaba tirándola para atrás. Entonces, cuando creas una inseguridad al equipo, y cuando el equipo contrario ve la inseguridad de algunos jugadores, se contagia. Se contagia. Y entonces, ¿qué pasa? Y dice, estamos esperando que ellos nos propongan. No nos proponen nada, entonces vamos encima de ellos. Y si no damos cuenta, ellos llegaban y les comenzaban a marcar los espacios a Barcelona. Y no tuvo espacio Barcelona. A mí me gustó mucho el repliegue de Gremio. Cómo repliegaba, lo cerraba, y cuando veía que había un espacio, tiraba para abajo. Exactamente. Todo lo contrario, cuando Barcelona le ha tocado jugar contra los brasileños, que le mete jugadores rápidos por los costados, y de esa manera no le da espacio. Antes, ellos le crean espacio a Barcelona. Porque se comienzan a descomponer, comienzan a ir uno al ataque, dispersos. Entonces, Barcelona ocupa esos espacios que yo les hago. Pero esta vez no. Jugadores que lo vi un poco timorato. Tocayo, ¿tu opinión, desde el punto de vista técnico, lo de Almada? Yo creo que la alineación estuvo bien, Marc. Yo pensé que no iba a salir con Nahuel Pan. Nahuel Pan, por este tipo de partidos, él es un delantero que está muy estático. Le cuesta llegar al área. Está bien que juegue bien de espaldas al arco, pero le cuesta llegar. Al ver un tipo que te anda muy bien por los costados. Yo pensé que iba a salir con Eric Castillo o con Marcos Caicedo. Por característica. Digo, por característica. Porque podía ser mucho más rápido y encaradores. Ahora, los brasileros lo estudiaron muy bien. Lo taparon a Díaz y le dejaron al ponio Yola que empiece a armar. Y el ponio no es armador. Entonces empezaron a dar las estocadas. Y cuando empezaron a llegar, el fútbol es de contagio, no se daban los chicos, no se encontraron en los primeros minutos. Y después vino todo lo que encontramos. ¿Qué papel juega ese primer gol que se anota al minuto 8? Barcelona arrancó intenso, pero luego de ese gol pasó a ser un equipo impreciso. Que no es algo que le caracteriza a Barcelona. Ese gol, ustedes que lo han vivido, un gol de entrada en una instancia como esta de Copa, no digo te mata, pero ya te va bajando. Mira, yo vi crecer estos chicos. Pero estos chicos fueron cobijados por todos nosotros. Yo jugué una Copa Libertadores con Perlaza y con Fausto Clijes, que le dían 36 años cada uno. Vasconcelos 37, Caceli 38 años, yo tenía 18 años. Montanero 19. ¿A qué era la primera Copa? Yo primera Copa la tuve a los 20 años, en el 96, cuando estaba todavía jugando a acá. Pero cobijado por todos. Cobijado por ellos. Acá estos chicos es... O sea... ¿Ustedes coinciden en todo eso? Sí, sí, yo coincido. El 90 era un equipo muy hermano. Una mezcla de juventud. Pero el del 97 era demasiado maduro. Holger Quiñones, Capurro, Washington, Náez. El Insúa, hablamos. El Insúa, hablamos. El Insúa, hablamos. Montanero, todos pasaban 35 años. Quimpa de Ávila, tíngelgado. Imagínate. A Nostín estaba apareciendo. Los únicos que jugábamos eran Agustín, Nicolás Asensio, mi persona, Chino Gómez, que era lo que siempre estábamos ahí. Y el niño Pancho. Y Pancho también. Y Pancho que estaba en 26, 27 años. Exactamente. Este equipo es demasiado joven. Ahora, nadie quita que Barcelona juega buena pelota, como dicen en la calle, porque tú hasta que estábamos, tú le pones que Barcelona está jugando buena pelota. Es el destino en el barrio. Pero estos chicos también necesitaban el apoyo necesario. Tiene alguien que ya es ducho, gremio, que se te para al frente y te demuestra y te pega dos cachetados y dices, un ratito, es como que tú te empiezas a replegar y no tienes el carácter necesario o alguien en la cancha que diga, hey, ya está, vamos, retomemos las cosas. Pero si tú no tienes un técnico en la cancha, porque los gritos al mal no llegan al resto. A ver, quiero entenderlo súper claro y para que el televidente de Tarjeta Dorada también lo tenga claro o nuestros seguidores de Tarjeta Dorada en las redes. La falta de experiencia le jugó en contra a determinados jugadores. En este partido yo creo que así. ¿Y eso está ligado con el bajo nivel que mostraron? Yo no desmereciendo lo que verdaderamente el entrenador puede hacer o puede decir. Pero yo, por ejemplo, tengo anécdotas ahí. Y en su momento, yo con 22 años íbamos 2-1 ya contra Cerro en Paraguay. Y 2-1 no íbamos a los penales. Pero yo quería seguir atacando porque esa era mi fuerza. Seguir atacando y seguir atacando. Y Montanero me pegó, siempre cuento esa anécdota, me pegó un carajazo, por no decir el resto. En la cual yo no subí ni una más. Y me quedé ahí. Después, cuando me tocó patear el penal, guerrer el penal, el primero que me fue a agarrar fue él. Yo me quería enterrar, no quería venir a Ecuador. Díganme una cosa. Un futbolista, no voy a nombrar, pero que arranca teniendo cómo llegar, no llega, se frena, mira los lados, la pasa. ¿Es un síntoma qué? ¿De desconfianza? Y un poco nerviosismo. ¿Y eso el rival lo percibe de uno? No lo percibe. ¿Sí? Yo eres un hombre de fútbol, Tocayo, y tú me ayudas, Frikson. La defensa es el 90. Chisme izquierdo, Montanero, Wilson Macías, Julio Guzmán. La defensa es el 97. Comenzó en la del 97, las finales que jugamos. Chino Gómez, Holger Quiñones, Montanero y Capur. Ahora jugó Velasco, Kunti Caicedo, Ardiaga y Vélez. Ahí está la diferencia, Tocayo. Llegó un partido corazón como este, bravo, donde es cero errores, donde no te permite cometer errores. Tienes que mantener el cero. Entonces, con Aymar o sin Aymar iba a ser lo mismo, por el tema que ustedes mencionan de la edad y la falta de experiencia. Con Aymar igual. Mira, Carlito, que en el 98, en vista que habíamos perdido contra Vascos en Brasil, lo que casi ensúa es decirle a Lucho. Lucho, te vas a quedar, va a ir Frikson porque necesitamos ataque, necesitamos ir más para el frente. Entonces, lo que hizo Chino Gómez, Montanero, ahí jugó unos goles, jugó el pavo, o creo que hicimos línea de tres. ¿En Río? No, acá. Acá. Entonces, metió más para la gente, más para adelante. Atacamos, atacamos, no se dio el gol, perdimos, pero se la jugó. Me explico, o sea, son situaciones en las cuales tú dices, bueno, pero ¿por quién está entrando él? Por un jugador de tan trayectoria como es Capurro. O sea, son cosas, igual, con esto no queremos decir que los jugadores que Barcelona tiene o con los que plantó, no eran los jugadores adecuados porque por algo llegaron a esta instancia. Este mismo equipo va a otra Copa el próximo año, no sé cómo lo van a hacer, pero si van a otra Copa, ya tiene otro recorrido. Todo suma, Carlos. Todo suma, Tocayo. Es una experiencia que va a ganar. Y saber cómo se juega a semifinales. Yo dejé afuera de Barcelona a los 18 años de Copa Libertadores. Oiga, en semifinales hasta el 0-0 de local de clasificio. Claro. Y Lucho me dijo, no voy a ir con la plata de mis hijos. Claro. Díganme, esta pregunta va ligada a un hombre. ¿Cuántas faltas le hizo Jonathan Alves a Barcelona en el partido contra el Gremorsi? ¿70? Él no solamente te provoca los ataques, sino que es el primero que te marca, porque lo viste. Es un Zamorano en esos momentos. Zamorano y Salas eran los mejores defensas, pues te perseguían hasta media cancha. Les facilitaban a Pablo Galdámez, a todos los que jugaban en medio. Habla del Chile de Nelson Acosta. Por supuesto, Murray, que jugaba en medio. Pero eran los primeros defensores. Este loco te corre a todo el mundo, Tocayo. Y a veces que lo han expulsado, si no hemos dado cuenta, es por ir a defender a mitad de cancha. Y se ha barrido, ha llegado a la pelota. Y más, se pelea con Aymar allá. Y aparte de que marca y tapa, va a estar provocando al contrario y lo va perturbando. Un jugador que se te mueve frente al ataque, se te mueve por todos lados. O sea, diferencia cuando es un jugador 9-9 y que te espera que le llegue en centro por los costados y si no llega, te muere. Por ejemplo, para mí Nahuel Pak es un jugador 9-9 que él espera mucho espacio, que le des espacio y le tira en centro y puede llegar. Y él les pivotea y da la vuelta. Exactamente, pivotea, da la vuelta y remata. En cambio Alves no, Alves se te mueve por todo el frente del ataque. Entonces, son dos cosas totalmente diferentes. Sin vender ilusiones ni nada, de aquí al partido de vuelta, con Alves, ¿qué tanto podrá cambiar Barcelona? ¿Podrá mejorar? Yo no digo si va o no a remontar un 3-0, que me parece improbable y casi imposible. ¿Pero con Alves se podrá mejorar? Yo creo que Barcelona gana ya. Gana 1-0, 2-1, no sé. No sé si le alcanza, yo creo que a lo mejor no le va a alcanzar. Pero Barcelona va a ganar ya. ¿Pero qué? ¿Porque vuelve Alves? Es un tipo que las va a correr todas. Las va a correr todas. Y va a jugar Marco Caicedo, y puede salir con Ayobi, con Henry Castillo. La persona va a ser muy rápido allá. Acuérdame lo que te digo. Aparte de eso, Carlito, el equipo en sí, parece mentira, pero uno a veces está adaptado, acostumbrado a un cierto sistema o ciertos jugadores en los cuales tú ya sabes. Como lateral, yo sé cómo se mueve Alves. Un ejemplo. Como lateral, yo sé cómo se mueve. Carlos sabe, los defensores en su momento, que va a llegar a la última pelota y dice, no, no salgas aún. Y yo sé cómo le va a tirar un centro porque sé que se me mueve el otro cuando recién entra. Entonces tú no has trabajado continuamente con ese juego. Entonces es totalmente diferente. Yo he visto partidos en que Díaz la tira y va Alves y corrió, y corrió, y corrió, y llegó. Llegó. Tu arma sociedad. Y yo no tengo ninguna duda que ayer la rehaga le faltó a Aymar. Porque basta que te toques así, vas a ver. Y me reía porque entre los dos compadres, que era Ólger y Montanero, agarraban a Jesús Cárdenas de Avila y le decían, va a herido. Y se reventa. O sea, te complementas tan bien, ¿no? Tan bien en todo. Y algo importante, yo creo que asistimos ayer, yo no es que era el estadio, pero creo que asistimos a una de las mejores tapadas que yo he visto en Copa Libertadores. Y que ahí, de un 2 a 1 que pudo ser el de Nahuel Panco, el arquero de Grecia. De un 2 a 1, pasas a un 3 a 0. Oye, pero ¿qué tapada, Carlos Víctor? Yo creo que es una tapada... ¿Supiste lo que declaró él después del partido? Como en 1970, la de Pelé con Gordon Banks. ¿Supiste lo que declaró el arquero? Que es la mejor atapada de su carrera. Lo dijo el arquero. Pero yo no tengo ninguna duda. Ha sido la mejor atajada de mi carrera. Lo dijo el arquero. Perfecta, Chino. ¿Sabes por qué? Porque vuela, le pega y le queda para el rebote él. No es que le queda un jugador. La hizo perfecta. Así que... O sea, lo definió bien Nahuel Panco. El mérito aquí es el arquero. Por supuesto. Cuidado, la gente va a decir. Aparte le pega de arriba abajo porque le queda arriba, le pega así para abajo. Le pega bien. Pero no contaba con que lo dos estil y le pegue la mano. Este es perfecta. Asistimos a una de las mejores atapadas de la historia de la Copa Libertadores. Así te lo digo. ¿El gremio podrá cambiar de lo que vimos acá en Guayaquil a lo que pueda hacer allá en Porto Alegre y con un 3 a 0 en el bolsillo? La confianza que tienen ya, Carlos. Ya tienen confianza que han ganado 3-0, jugaron de visitantes. Que el esfuerzo lo haga el otro. Exactamente, que el esfuerzo lo haga el otro. Están relajados, perdiendo 1-0, 2-0. Ellos no tienen que perder mucho. En cambio, Barcelona sí tiene que ganar ahora para poder tener la posibilidad de clasificar a la siguiente fase. Un 3 a 0 es difícil, pero no imposible. No es imposible. Barcelona ha jugado muy bien de visitante. Yo creo que Barcelona es la mejor de visitante. Esta pregunta. Todo lo que ha hecho Barcelona hasta ahora, en el final de Copa Libertadores, ha perdido el cotejo de ira. Quiero la opinión de ustedes porque uno escucha, el aficionado lo consume y a veces se convence. Ya es cuestión de cada uno. Como que se quiere restar mérito o desvalorizar lo hecho hasta ahora. Como un partido de 90 minutos que terminas perdiendo y dice, bueno, sabes que ahora todo lo demás que se hizo ya no sirve. ¿Cuál es la opinión de ustedes? O sea, yo no estoy de acuerdo con esto. Yo como barcelonista me siento muy orgulloso de donde he llegado. El problema es la exigencia que tú te metes entre los cuatro y ya quieres ser campeón de la Libertadores. Y no sabes que hay otros tres equipos que tienen las mismas peticiones. Y todo esto lo genera el mismo equipo. Los mismos jugadores fueron levantando esa algarabía de la gente. Porque la gente estaba quieta, ¿no? Y veía el desarrollo que le vas ganando a Atlético Nacional, le ganas a Estudiantes de la Plata, vas y vences a Botafogo, a Palmeiras. Te vas convenciendo en el camino. Te vas convenciendo en el camino. Este es una Copa Libertadores extraordinaria de Barcelona. Aparte acumulado, yo creo que tres millones y medio de dólares que le permite salir de muchas deudas. O sea, el hincha tiene que ver eso. Y el gremio sumó tres refuerzos para esta instancia. Barcelona, en cambio, perdió jugadores para esta instancia por X y Z razón. Lesiones, por expulsiones. O sea, situaciones en las cuales adversa que le costó, ¿no? Le costó. Pero también comparto con Carlos, la verdad, ver un Barcelona estructuralmente totalmente diferente. ¿Verdad? O sea, claro, nos va llevando paso a paso y la gente se va ilusionando. Barcelona más, quiero más. La gente va al estadio. Pero también tenemos que ver las bases y todo lo que está construyendo Barcelona. Todo lo que ha generado para poder ir tapando huecos que le permitió que este Barcelona antes la gente no pensaba de esta manera. Pero ahora la gente está confiando que verdaderamente la dirección está haciendo las cosas diferentes. También tenemos que verlo desde ese punto de vista. O sea, tienen jugadores jóvenes que se han adquirido. Esa va a ser la proyección de Barcelona para los siguientes años. De esa manera también Barcelona va a tener sustento y va a tener equipo para poder pelear las siguientes Copas Libertadores. Por el cotejo de vuelta, si está a tu alcance, Carlos, a hacer ajustes, ¿dónde los harías? Sin que esto quiera desvalorizar lo que ha hecho Almada, por si acaso. Yo creo que va a volver a Aymar. Ojalá alcance con Alves. Y para mí va a jugar... No sé, tendrá que arriesgar algo. Muchos siguen diciendo que Díaz... Hace un rato escuché que dijiste Erick Castillo. Si entra Erick Castillo, ¿por? Sí, pero es que dicen que Díaz está en un bajo nivel. Y muchos hablan también y dicen que Díaz es bueno de local y no hay visitante porque frena mucho a Barcelona. Yo creo en Díaz, me parece que una pelota bien puesta de Díaz. Por supuesto, se ve. Yo creo que debe ser dos, tres cambios. Y poner un Barcelona más. Barcelona se dio el lujo, perdón, contra Santos. Llegó un momento que la línea de defensa la puso a la mitad. Y la casa se lo arrinconó. Fue agresivo. Barcelona fue potente. Este equipo fue potente. Este equipo fue potente, verdaderamente. Ganó el respeto de los brasileños. Por más que yo vengo, la rueda de prese, Portalupi, todo decía... Un Barcelona, o sea... Ahora, yo le doy mérito a Renato. Renato planteó un partido en función del rival que iba a enfrentar. Dice, a ver, este rival me agrede cada... Jugando en su casa, es rápido, intenso. Salió a un repliegue formidable de este equipo. Fue diferente a lo que jugaron los cariocas. Totalmente. Salió a tapar lo que tenía que taparlo, aguantarlo. Se le facilitó con la ausencia Hidalgo, por ejemplo, pero fue un partido muy calculado. Ni ellos esperaban el 3-0. Pero se encontraron con un gol, Carlos, también. Hay que ser sinceros. Se encontraron con un gol... Es parte del fútbol, un gol de suerte ahí, que pegó un rebote y una carambola que le hizo el arquero. Y lo aprovecharon bien. Y lo aprovecharon ellos bien. Después un tiro libre en el cual la barrera se movió. Para mí se movió la barrera. Que es difícil, muy difícil que un arquero también tenga su vista. Está pensando que su barrera le va a cubrir ese lugar y justamente pasa por ahí. Porque se gira. Entonces, son situaciones bien complicadas. Pero yo creo que igual Barcelona si plantea y pone a ciertos jugadores, tanto Eric Castillo por derecha o por izquierda, igual que Marcos Caicedo, las cosas serían diferentes con Alves adelante. Para mí. O sea, yo pienso de esa manera sin desmerecer a los otros jugadores. Pero yo creo que ese es uno de los equipos más rápido y mayor resultado le ha dado a Barcelona. Correcto. Ahora, de cara a, rapidito, a una mirada al campeonato ecuatoriano de fútbol. Hoy el Barcelona está más para quedarse fuera que seguir en la Copa con el contundente marcador que recibió. Poniendo la mirada en el campeonato, el hincha en Barcelona tiene la gran preocupación de ver que el equipo podría en el campeonato también quedarse con las manos vacías, sin alcanzar nada. Y eso lo lleva a poner en la balanza el año y la desproporción que hubo de una buena Copa con un mal campeonato. Ponen la lectura que le dan ustedes, yo sé, buscando un equilibrio en esto. Esos son los riesgos que se corren. Los dos amores no se los voy a llevar. Las dos miradas no pueden tener, dos criterios no pueden tener. Soltó en algún momento uno y se dedicó al otro. Es complicado. Nosotros en el 90 ahí arañamos un vicecampeonato, Tocayo. Y mira que la Copa del 91 fue desastroso. Con los colos y con sección, y Liga nos dejó en primera etapa. Después de llegar a una final. Después de casi ser campeón de América. Pero tienes que soltar en algún momento. Y ya cuando quieres volver a ver, el campeonato está bastante lejos. Tú lo criticas cuando Almagra dijo que prioridad era la Copa. Para nada, para nada. En algún momento podía soltar. Fue extremadamente sincero cuando dijo, a esto le apuntamos. Pero es que este fútbol, hay que ser sincero. Tú pensas bien. Yo también, o sea, porque nos tocaba estar ahí adentro. Entonces, inconscientemente, cuando tú ya llegas hasta esta distancia, te desenfocas de un lado y te preocupas en hacerlo. Entonces, no quieres lesionarte, quieres tratar de hacer las cosas bien, pensando en la Copa Libertadores y más en el campeonato nacional. Si el entrenador cree conveniente que debe contar contigo, pero no, o sea, no es que, no lo quieres hacer. Pero tú estás pensando en estas semifinales o estás pensando en instancias finales y ser parte de esos partidos. Entonces, yo creo que el jugador sabía y era consciente que, bueno, que vengan los que están jugando también. Por eso es un planteo numeroso. Que vengan ellos y los otros. El entrenador también piensa de esa manera. Bueno, cerrando ya el espacio porque llegamos a la parte final. Más que pregunta, quiero pedirle tanto a Carlos Luis como a Frickson, que integraron esos dos equipos que jugaron final de Copa. ¿Me recuerdas la defensa del 90, Juan, era? ¿Y mi izquierdo, Montanero, Wilson, Mací, Julio, Guzmán? ¿La del 98? La del 98 jugó... ¿Gómez? Gómez, Montanero, jugó Olger y Capurra en una. Después en la otra jugó Chino Gómez, Noriega, Montanero y mi persona. Y Frickson. Yo les recuerdo la que perdió 3 por 0 ante el gremio. Velasco, Caicedo, Arriaga y Beder Caicedo. Noten el camión de experiencia al que se refirió Carlos Luis Morales, el camión de experiencia al que se refirió Frickson y la que me tocó mencionar a mí una defensa que se fue haciendo en el camino, que fue ganando experiencia en el camino, que llegó a esta instancia y muy bien porque lucharon por eso, pero hay situaciones que terminan pesando y mucho en la balanza y que se termina inclinando para el lado que a lo mejor la gente no quiere. Pero hay que reconocerlo. Estos son los aspectos que ameritan siempre un buen análisis del por qué o el razonamiento del por qué se perdió o por qué no se jugó bien. Creo que va por ahí, ¿no? Y las otras dos semifinales que yo me acuerdo, ¿te acuerdas cuando clasificábamos de tres? Una fue con River Plate y Argentino Junior. Correcto. Perlaza, Olger, Montanero y Fausto Pringer. Y la otra ya los recambios de los costados, Claudio Alciro, el time izquierdo, Olger y Montanero. Que fue con América de Cali y Cobertura. Correcto. La que te refieres era contra River Argentino, el equipo del Bambino Veira y el Argentino Junior del Piojo Yudica. Imagínese, imagínese. ¿Y ese Argentino Junior quedó campeón intercontinental? Con Juventus. ¿Fue contra la Juve a la final? Adelante, jugaba Herero y Pepe Castro. Claro que sí, el Claudio Borges y el Checho Batista. Y en el modelo le ganamos 1-0. 1-0. Imagínese de tantos años, tantos años esa misma, casi la dupla, Olger y Montanero. Olger y Montanero en tantos años jugando acompañado de dos jugadores más a sus costados. Correcto. Bueno, hemos llegado a la parte final de este, nuestro espacio Tarjeta Dorada. El programa que en redes usted puede seguir a través de la cuenta de Golden Bear. Esto ha sido Tarjeta Dorada con dos invitados de lujo, dos pesos pesados del fútbol, Carlos Luis Morales y Frickson George. Bueno, han incursionado en el mundo de la comunicación, como les dije, hoy también en la política y son al mismo tiempo dos exjugadores con mucha carga internacional que les da la autoridad y el peso para poder opinar sobre este momento del Barcelona y la Copa Libertadores de América. Muchas gracias, Tocayo. Gracias, Frickson. Muchísimas gracias, Carlito. Y gracias a ustedes por acompañarnos en este espacio Tarjeta Dorada en las redes de Golden Bear. Será hasta la próxima.